... Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, vamos con nuestro móvil, Florencia, adelante. Marcelo, seguimos recorriendo distintos puntos aquí del departamento de Maldonado, ahora nos venimos hasta la Plaza Maldonado Park para conversar y conocer un poquito más sobre esta obra, La Decisión de Juan, que se va a estar estrenando este fin de semana en el Teatro Paz y Unión de Maldonado. Para conocer más sobre esta obra estamos con las directoras de La Decisión de Juan, que son Pilar Marino y Luna Veiga Rivero. Bueno, muchas gracias a ambas por recibirnos y ya verán de fondo parte del show que van a ver este fin de semana. Bueno, muchas gracias por estar acá. Cuéntanos eso, ¿qué consiste la obra? Que ya adelantamos también un poquito el aire, que hay parte como más artística, más de circo, pero también hay parte de actoral. Sí, bueno, la obra tiene escenas con acróbatas, como ven de fondo, y también escenas con los actores. Hay cuatro personajes en la obra, que son Juan, el personaje principal, H, M y el padre de H. Todos hacen, son diez en el elenco, pero todos hacen de esos cuatro personajes, acróbatas y actores. Bueno, la obra se trata de un triángulo amoroso entre Juan, M y H, que Juan se separa de su novio y conoce a esta mujer, que se termina enamorando y tiene que tomar como esa decisión de qué es lo que siente. Entonces pone en cuestión ideas que tenemos sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el desamor, sobre la identidad en sí. Entonces por eso tenemos actores y acróbatas, que hay mujeres que hacen de hombres, hombres que hacen... No, los hombres son todos hombres, pero... Las acróbatas son todas mujeres y hacen personajes de hombres, entonces para que no haya eso de, bueno, me enamoro de la persona, no del sexo, entonces... ¿Cómo es la trama, digamos? ¿Se trata de una... es un drama, es mezcla con comedia? Bueno, es un drama, un poco también tiene su comedia de vez en cuando, sí. ¿Y por qué es apta para mayores de 13 años? Porque tiene lenguaje que es para mayores de 13 y tiene algunas escenas sexuales. Bueno, ¿por qué es tan importante poder volver, no? Me imagino la ansiedad, las expectativas después de lo que es este retorno a la presencialidad en los teatros. ¿Cuándo se va a poder ver? La obra será el 25 de septiembre en el Teatro Paz y Unión. Hay doble función, una a las 19 y otra a las 21 horas. Las entradas las pueden conseguir en la página de Instagram, Volarte. ¿Cómo es la página, perdón? Volarte. Volá, guión bajo, RTE. O si no, al número 099-25-52-60. Bien, ¿en qué hora le van a ser las funciones? A las 19 horas y a las 21, la siguiente. Me imagino con una capacidad limitada, ¿no? Sí, el aforo es limitado, así que hay pocas entradas, no se duerman a conseguirlas. Y bueno, creo que eso nomás. Bueno, una obra que además ustedes ahora la viven desde otro lado, ¿no? Porque son las directoras, pero ya fueron actrices de esta obra. Sí, bueno, nosotros hicimos en primer año de la Escuela Maldonado de Arte Escénico la decisión de Juan, con nuestro profesor Sebastián Barrios, como actrices. Y ahora, bueno, él nos tiró la idea de tomarla de nuevo, que ya la conocíamos como actrices, y poder adaptarla al circo Fusión Teatro. ¿Qué adaptación es la que le dan ustedes? ¿Qué adaptación? Bueno, en realidad es un poco eso, ¿viste? Sí, nosotros la hicimos solo teatro, ahora la adaptamos a que sea circo, con la corobates y eso, porque ella es su tesis de circomedia, y la fusionamos con la parte también teatral. Bien, entonces queda hecha la invitación para este sábado, 25 de septiembre, a partir de las 19 horas, la primera función, y la segunda? A las 21. Bien, la decisión de Juan en el Teatro Paz y Unión, que está ubicado allí sobre la calle Dodera, ¿no? Sí, Dodera. Bien, las entradas se pueden, repasamos de nuevo eso, se pueden conseguir en el Instagram. Volá, guión bajo, RTE, Volarte. O en el número de teléfono. 099-25-52-60. Perfecto, bueno, una invitación entonces queda hecha, e insistimos, ¿no? Esto de poder seguir aprovechando, después de tanto tiempo sin poder ir al teatro, esta variedad de obras que están surgiendo aquí en el departamento de Maldonado, para ver arte, ¿no? Compartir arte y poder disfrutarla, que es tan pero tan rico. Muy bien, impecable Florencia, muchas gracias. El saludo para las entrevistadas también. Volvemos contigo más adelante. Ahora, cuando pasaron 13 minutos de las 11 de la mañana, les presento a nuestra invitada. Se trata de Camila Massa, ella es estudiante, como les dijimos, de cuarto año de la carrera de dirección de empresas en la Universidad Católica del Uruguay. Trabaja en proyectos de sostenibilidad y es voluntaria de Socovioma. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Con mucho gusto. Bueno, voluntaria de Socovioma, justo estábamos hablando y yo les iba a comentar, ayer vimos un informe en Canal 4 que hizo Eduardo Batista sobre Socovioma, además de ser un informe de altísima calidad, el contenido, y uno termina de ver ese informe y dice, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Es inaudito de que una ONG como Socovioma tenga que estar mendigando y peregrinando y deambulando, como hace Lourdes Casas y todos sus equipos de hace años, poco menos que rogando y pidiendo que le den una mano para la conservación de la naturaleza. Es como un contrasentido. Vos que estuviste por dentro, ¿cómo lo ves? Claro, mira, capaz que primero te hago como un poco la historia de Socovioma, ¿no? El nombre acude a Sociedad para la Conservación de Biodiversidad de Maldonado. Es una ONG que está aproximadamente desde el año 2006, 2007 y año a año ha rehabilitado, recuperado y liberado, porque eso es como lo más importante, a diferentes animales en Uruguay. Puede ser, por ejemplo, pingüinos, que ahora son como la estrella de la película porque tuvimos la liberación la semana pasada, pero en realidad tenemos varias aves, tenemos carpinchos, comadrejas, bueno, bastante por ese lado. Y sí, esencialmente, la semana pasada tuvimos una liberación de 23 pingüinos que vuelven a su hábitat natural. Entonces, bueno, tuvimos bastantes personas también viéndose involucradas en ese proceso de liberar a los pingüinos. Pero bueno, es verdad, como vos mencionabas, que estamos también transitando un periodo bastante difícil para ver qué va a deparar del futuro de Soco Bioma. Vos estuviste trabajando allí como voluntario y viste las necesidades que tienen y como que también te llama la atención, que decís, bueno, pero esto que se está haciendo es fabuloso, no en todas partes del mundo. Hay organizaciones no gubernamentales, a ver, organizaciones no gubernamentales, gente que ama la naturaleza, que ama los animales, que ama la fauna, sea terrestre o sea marina, y se propone salvarla de los daños que le provoca el propio ser humano. A ver, no es una cuestión de que el pingüino apareció con una peste. No, no, los pingüinos aparecen empetrolados o aparecen enredados en las artes de pesca, todo por malas prácticas del ser humano. Entonces, bueno, esta gente que se dedica a contrarrestar lo que los seres humanos hacen, como que decís, pero estamos haciendo las cosas bien y no puede ser de que estemos en esta realidad. Sí, no, tal cual. O sea, nosotros el otro día, justamente para la liberación, hicimos como carteles que un poco demuestren cuál era la situación actual y escribíamos en uno que el 90% de las causas de ingreso a azocobiomas son responsabilidad humana. O sea, el humano es protagonista, eso lo sabemos en realidad para todo lo que es la degradación del medio ambiente. Nosotros, bueno, justamente, como tenemos esa pasión de ayudar no solamente al medio ambiente, porque somos ambientalistas y animalistas también, porque los ayudamos a ellos, bueno, justamente, es como nuestra razón de ser. Pero, bueno, la importancia también no solamente de rehabilitar, sino también un poco sentimos la responsabilidad de educar a la gente para que esto no vuelva a suceder. Pero, bueno, más importantemente, en realidad, antes de educar, necesitamos la ayuda de las personas para poder seguir en pie. ¿Qué es lo que más necesita azocobiomas? Más allá del tema estructural del lugar físico, ¿no? Que creo que ese es el principal desvelo de toda la gente de esta ONG, porque no consiguen un lugar, les habían donado un predio, pero no podían construir, porque además ese predio, bueno, yo se los presto, pero lo tengo a la venta. Si aparece un comprador, se tienen que ir. Bueno, no, no nos sirve, porque si nos instalamos, invertimos algo de dinero con lo que nos ayuda a la gente y nos tenemos que ir, bueno, al final lograron en el zoológico de San Carlos que se les diera un lugar, pero claro, está muy lejos, un lugar así, imaginen como Richard Tesore que está allí en Punta Colorado, que está en la playa. Si a Richard Tesore le dijeron, bueno, tenemos un lugarcito en Aiguá, muchas gracias por la buena voluntad, porque hay que destacarlo eso, ¿no? Pero tampoco sirve. Entonces, el gran problema que tienen ahora es el conseguir un lugar físico y definitivo. Parece que cuesta conseguir cosas a largo plazo. Cuesta un montón y bueno, en realidad, este proceso arrancó en el mes de mayo de este año. Nosotros hace tres años que estamos, bueno, en un terreno prestado, pero obviamente la dueña del terreno en todos sus derechos lo vendió. Y bueno, entonces desde mayo que sabemos que eso podía llegar a darse y por eso empezamos como la campaña de recaudación y de difusión en redes, ¿no? Porque bueno, la verdad que se ha visto como que las personas, o sea, es una ONG de la gente. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Sí, esencialmente se está arreglando con el municipio de San Carlos para tener una parte en el Parque Medina, pero la problemática con eso es que no está firmado el comodato por algunas cuestiones un poco que nosotros nos tenemos como que, bueno, defender un poco antes, antes de hacer una inversión para nosotros de miles de dólares. Y bueno, específicamente, ¿qué es lo que ocurre? No está claro quién hace el desagüe y quién va a financiarlo, ¿no? O sea, quién va a tener que pagarlo. Esa es una inversión muy muy cara y que nosotros no nos podemos jugar a hacerla si tampoco tenemos garantizado cuánto tiempo vamos a tener en el Parque Medina. O sea, nosotros ahora nos están dando el comodato, se está firmando por tres años hasta el fin de este periodo de gobierno. Pero bueno, también sabemos que hay personas que han conseguido comodatos por muchísimo más tiempo, ¿no? Y no es por una cuestión de comparar, pero simplemente porque nosotros estamos haciendo una campaña de recaudación con dinero de la gente porque realmente el dinero que tenemos hoy en día no fue donado por empresas, no fue donado por Estado. O sea, en realidad esto es 100% de la gente y entonces no podemos hacer una inversión si no tenemos garantizado que necesariamente vamos a estar a largo plazo ahí. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, bueno, provisoriamente tal vez sí se va al Parque Medina, pero en realidad nosotros, que es nuestro fin y que es nuestro deseo principal, poder ser 100% independientes, tener el centro de fauna que Uruguay necesita porque no hay un centro de fauna acá en Uruguay y bueno, justamente para rehabilitar la mayor cantidad de animales que necesitamos, ¿no? O sea, nuestras energías hoy en día no tienen que estar en recabar dinero o buscar un terreno, nosotros en realidad lo que tenemos es que estar 100% con los animales que son los que lo necesitan. Tal cual, ayer yo escuchaba a Lourdes que decía eso, bueno, un centro de fauna y además Lourdes se emociona porque además de que es una mujer muy sensible, ha pasado tantas Lourdes Casas, ¿no? tantos reveses, tantas cosas negativas, tanto entusiasmo que se ve frustrado rápidamente por H o por B, que bueno, es una mujer que además absolutamente comprometida, ¿no? con el medio ambiente y con los animales, eso lo viene demostrando desde el 2006, 2007, hace un montón de años y ayer decía, esto es por un centro de fauna que Uruguay se merece, Uruguay necesita, los animales lo requieren, tenemos que tener un centro de fauna, no puede ser que estemos mirando para el costado y que no estemos atendiendo esto que también, digo, es una responsabilidad del ser humano que es el que provoca este tipo de problemas a los animales, pero bueno, se necesitan recaudar muchos fondos y ella dijo, aunque sea lo último que haga en mi vida, no me importa el tiempo que me lleve, pero yo voy a lograr de que haya un centro de fauna en Uruguay. Tal cual, tal cual, y bueno, y en realidad es eso, ¿no? Como que a nosotros también nos gusta explicar que esto es 100% por ellos, o sea, no es por intereses individuales que nosotros tenemos, además es importantísimo recalcar que todos los voluntarios que hay ahí, que somos un montón, es 100% honorario, o sea, realmente es por amor, y el otro día que también no nos emocionamos con la liberación, o sea, a ver, no es de tristeza, en realidad es de alegría de que justamente puedan liberarse, que esa es como nuestra razón de ser. Sí, se les veía después del programa, es fabuloso, lo que es la naturaleza, ¿no? Como los pingüinos se los han recuperado, los pones, los enfilás y van todos, como decía Eduardo, avanzan sin mirar atrás, esta imagen, ¿no? Van todos, es fabuloso, realmente es una maravilla. Son divinos. Yo he tenido la suerte de haber un montón de liberaciones de pingüinos aquí en Maldonado, de todas las que ha hecho Soco Bioma y alguna otra ONG que momentáneamente ha estado trabajando aquí, cuando recuerdo, cuando el buque está en San Jorge, fines de los 90, que hubo una cantidad enorme de pingüinos empetrolados y muchas ONG, Soco Bioma, también rescate de fauna marina, Coen Duvo, una cantidad de ONG que vinieron a trabajar y todos, cuando ves el producto final, como decía Lourdes Casas también, bueno, esto vale la pena, ¿no? Todo el sacrificio cuando esa imagen de verlos a ellos como ingresan al mar y como se reinsertan en su hábitat. Ahora, para la foto y para la imagen hay muchísima gente, ¿no? O sea, la cobertura mediática es brutal, ¿no? En el momento de la parte linda de cortar la torta pero y el laburo previo. Claro, en realidad, y bueno, eso fue un poco lo que quería también mostrar Batista en el programa de contacto. Bueno, o sea, no es simplemente la liberación, o sea, hay muchísimo trabajo por atrás y creo que lo importante y es lo que nosotros buscamos es que haya como un compromiso largoplacista, ¿no? O sea, sí, buenísimo, nosotros recibimos a todas las personas que quieren ser parte de la liberación porque entendemos que es un momento muy emotivo y que también con la colaboración que ha habido de las personas como que también se lo merecen, ¿no? Pero bueno, no podemos simplemente permitir que, bueno, que las empresas, que el Estado venga para sacar la foto cuando en realidad lo que necesitamos es que se hagan las cosas que se corresponden a largo plazo. Tal cual. ¿Cuáles son los próximos desafíos que tienen por delante más allá del tema estructural de ver si se puede solucionar el tema del lugar físico? Bueno, y en realidad nosotros ahora porque hay mucha gente que no entiende en qué situación estamos. El 29 de septiembre, o sea, nada, la semana que viene tenemos que dar el predio, o sea, durante todo este fin de semana, mucha gente se piensa, ay, haces la liberación y ya terminó el trabajo, no, mentira, o sea, esto fue solo el comienzo. Durante todo el fin de semana estuvimos sacando toda la estructura que tenemos en el terreno que nos tenemos que ir, bueno, obviamente buscar el predio, pero bueno, ¿cuál es nuestra idea? como mencionaba anteriormente, ser independientes, así que seguimos en realidad en campaña de recaudación, tenemos una campaña bastante fuerte que la estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, nos pueden buscar por Soco Bioma, bueno, en Instagram es un punto después de cada sílaba, y bueno, y en realidad nosotros necesitamos que la gente siga colaborando, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no? La gente, capaz que empresas, ¿no? O sea, nosotros en realidad lo que tratamos de ser es lo más abiertos y flexibles posibles, han habido muchísimos emprendimientos que donaban una parte de las ventas a Soco Bioma, o sea, realmente nos emocionamos de la cantidad de ayuda que tenemos, pero bueno, no necesariamente tiene que ser económica, o sea, gente que ponga las manos a trabajar para construir, o sea, realmente estamos como abiertos porque la ayuda la necesitamos y no queremos negarla, tampoco. Sí, y todo lo que se pueda aportar sirve, ¿no? Mano de obra, tiempo, dinero ni que hablar que se puede utilizar para distintas necesidades, pero no es solamente que ellos decir, ah, bueno, yo no puedo colaborar con plata, listo, se terminó, no, capaz que tenés un rato para ir a una mano como lo hiciste vos, ¿no? Que le has dedicado un montón de tiempo a todos los voluntarios que van honorariamente, es bueno subrayar lo que dice Camila, y le dedican tiempo, bueno, vos estuviste enseñando a nadar pingüino, a reenseñarles a nadar, o como se llame, Y hay mucha gente que dice, no tengo ni idea de pingüinos, no te preocupes, que yo tampoco, o sea, yo en realidad me uní a Soco Bioma a la parte de recabación, porque como mencionabas, yo estudio dirección de empresas, entonces, a ver, si bien se necesita gente en el periodo, se necesita mucha gente también en el detrás de cámaras, ¿no? Pero bueno, se necesitaba que, bueno, los pingüinos estén entrenados, ¿no? Entonces estuvieron aproximadamente ocho horas por día en las últimas tres semanas previo a la liberación, nadando constantemente, que es un placer verlos, y bueno, obviamente que los primeros días tuve que aprender, ¿no? A cómo manipularlos, porque son también muy delicados, pero después de eso, realmente, o sea, estamos abiertos a enseñarle también a la gente como para poder colaborar juntos. ¿Por qué te parece a vos que cuesta tanto generar esa conciencia y que no haya, que no haya, me entendés, o sea, aglomeraciones de gente, por más que ahora no se puede, de cuidado, pero que haya mucha gente que vaya y diga, vos dirás, bueno, sí, capaz que no tienen tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Falta conciencia? No nos importa, estamos mirando para otro lado. Y en realidad creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, principalmente, ¿por qué ingresan los animales, como te mencionaba, por responsabilidad humana, ¿no? Que, bueno, quedan enganchados en alguna tanza de pescar, bueno, empetrolados, obviamente, con alguna mordida de algún perro también, porque capaz que salen para afuera en la playa y después los dueños no se hacen responsables de sus perros y termina ocurriendo algo. Entonces, yo creo que hay como un paso previo que es el causante de que entren los animales ahí. O sea, yo creo que hay muy poca responsabilidad por parte del ser humano en, bueno, hacerse cargo de sus residuos, del impacto que generan en el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo también hago activismo ambiental por otro lado y como que me interesa el concientizar y muchas veces se dice concientizar a las nuevas generaciones. Hay que concientizar a todos porque si no, el daño se sigue haciendo, ¿no? Entonces, tenemos como por un lado eso que es mega importante y después tenemos por otro lado, bueno, el que las personas como puedan hacer un compromiso que vaya más allá del decirlo, sino que como que, bueno, que sea algo sostenido, me parece. Sí, aquí hay dos componentes, ¿no? El tema de la generación de conciencia, las conductas que tenemos que tienen que arrancar desde antes del pingüino lastimado o empetrolado, ¿no? Exactamente. O sea, no tirar la tanza al agua, los pescadores, bueno, se están pescando, se les revienta una línea, no la van a ir a buscar allá, pero bueno, no sé, tendrían que irla a buscar, ¿eh? Y también está el tema de la educación, yo no sé hasta dónde realmente se educa a la gente, porque de repente es por lo que vemos en la televisión o porque vos te enteraste, te gustó, sentiste compromiso, te acercaste y estás trabajando voluntariamente en la ONG Soco Bioma, pero, ¿qué educación tenemos en la escuela, en el liceo, del cuidado medioambiental, de los cuidados de los animales? O sea, como que también falta una parte de educación que es la clave de todo, ¿no? Claro, sí, no, y a ver, hay muchas instituciones que realmente lo hacen, ¿no? Digo, tampoco hay como que señalizar porque creo que es como un problema que radica, no sé, como en la sociedad, no es como algo bastante grande, pero sí, tal cual, o sea, el tema es como frenarlo antes del ingreso, ¿no? O sea, a nosotros nos encantaría no tener que decir que rehabilitamos a más de 600 animales por año, nos encantaría, o sea, no es algo, ¿entendés? Pero bueno, hay una cuestión que es una necesidad y la tenemos que hacer y creo que también lo que está bueno, ahí justo veíamos que estaba el lobito, que está bueno, obviamente, ahora son las estrellas principales de los pingüinos porque hicimos la liberación el otro día con mucha gente, pero en realidad, por ejemplo, el viernes pasado también estuvimos liberando a gavilanes, a aves, y tenemos, bueno, también tenemos carpinchos, comadrejas, entonces como que está bueno que vean que no es simplemente un problema que radica, bueno, en el mar, ¿no? bueno, las tasas de pescar y eso, no, en realidad también radica en las personas que cazan animales, ¿no? O sea, tenemos... La comadreja, que uno le tiene miedo y sin embargo, es un animal divino, es inofensivo, es esa especie de sonido que emiten, es un mecanismo de defensa, es como para impresionar a sus eventuales depredadores de que, uy, y el ser humano cae, ¿no? Porque el ser humano que es maldito y perverso para todo, que va a de repente a judiar la comadreja, como matarla directamente, ella hace, se defiende de esa manera, pero en realidad son divinas, ¿no? Yo tuve la suerte de que anidaron en casa y tuve unas comadrejas allí, unas crías, la verdad, aprendí muchísimo, me llevó una sorpresa, me cambió la mirada que tenía sobre estos animales y un poco pasa por ahí y un poco pasa por ahí la cosa, ¿no? De involucrarse y entender cómo. Claro, nosotros creo que lo que más queremos es como que se cambie ese paradigma, ¿no? Como que, no, no son malos, especialmente las comadrejas que sabemos que a la sociedad en general no le gusta. No tienen buena prensa, como se dice. No, no tienen, pobrecitas, pero bueno, en realidad en general no para todos los animales, o sea, que no te van a dañar, o sea, y por eso también una de las cosas que nosotros también tratamos de hacer en nuestras redes sociales es bueno establecer, a ver, nosotros en realidad queremos educarte a que vos cuando veas a un animal, ¿no? Cuando veas en la playa, no vayas y te acerques, que llames a los especialistas. Entonces, como que también esta campaña de concientización queremos que sea por el hecho de que, bueno, llamen a Zocobioma, nosotros queremos estar, pero también necesitamos que la gente nos ayude para poder seguir estando, ¿no? Y como que es eso que es lo que queremos dejar más claro. Ya hablaste de las redes sociales, pero de repente hay gente que dice, bueno, o yo no uso, o no tengo, o ahora, lo que sea, quiero llamar o quiero hacer algo más directo. Claro, y bueno, y en realidad pueden buscar, si buscan en internet van a encontrar el teléfono directamente para llamar, pero sí, o sea, nosotros no tenemos problema realmente cuando nos llegan muchos pedidos o emprendedores que quieren hablar con nosotros o ver cómo colaborar, nos contactamos directamente con ellos, o sea, estamos súper abiertos y como que te decía, hay un grupo de gente muy grande atrás, o sea, tenemos grupo de recaudación, grupo de redes, también alcancías, tenemos alcancías en diferentes red pagos, en diferentes también supermercados, almacenes, o sea, la verdad que nosotros tratamos de brindar todas las posibilidades necesarias para que las personas, para que donar no sea una limitante, ¿no? Claro, tal cual. Camila, yo te agradezco mucho por este tiempo que dispusiste para venir a conversar con nosotros y con los televidentes y felicitarte, por supuesto, por esta acción tan generosa y tan altruista que es el voluntariado, en este caso con una ONG, y bueno, también todas las pilas en la carrera, te recibís a fin de año. Sí, 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 ahora en diciembre, así que copada, la verdad, y bueno, también con un poquito de ganas de tener como un poco más de tiempo a destinarle 100% a las causas como que más me interesan, así que muchísimas gracias también obviamente por el espacio. Un placer, hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Que pase bien. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa 11 y 31, ya volvemos. ¡Gracias!